¡Buenas, buenas! Así comenzamos el mejor programa de la barra nocturna. ¡Vámonos riendo Night Show con esta super, super banda, Rocky Rangers! Y por supuesto con nuestras bellezas del programa. ¡Vámonos riendo! Y con los conductores. Y tenemos mucho, mucho para usted. Unas preguntas picositas más adelante. Por supuesto, nuestro pedidísimo duelo de chistes. Pero por lo pronto, así comenzamos. Con este programa super divertido para usted, señora bonita. Y así comenzamos. Adelante, mi querido Navajarrete Comedy. Así comenzamos, hermanito. ¡Adelante! ¡Vámonos riendo Night Show! ¡Venga, chicos! ¡Bien, chavos! ¡Bravo! ¿Sabes qué buena? ¡Ay, es la rola! ¡Está chida, está chida! ¡Bien, chavos! ¡Vámonos riendo! ¡Bien, chavos! Oye, pues, yo traigo aquí unas preguntas que tengo problemas, problemas existenciales. Unas preguntas que yo creo que no tienen respuesta O sea, no tienen respuesta Dice, tuve un curso de Problemas existenciales por YouTube Es gratis Y tengo una pregunta ¿Cómo sabe el ibuprofeno Donde nos duele, güey? Siempre latina, güey ¿Cómo lo hace? No sé, estoy preguntando Porque se va el dolor en general, güey No, ¿cómo, güey? ¿Por qué Harry Potter nunca Se curó el astigmatismo Con magia, güey? Ah, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Y siete películas, güey Siete, ¿por qué no lo hizo? Y se curó Dice que es el estilo Que porque trae lentes No, yo no Ya ven que este dueto de chavos Que cantan El Winsing y Yandel Yandel Winsing y Yandel se separaron ¿Por qué? Se separaron, ya no son Ahora podrían ser Wisin Yandel ¿No? Sí Yo estoy pensando en eso Ahora, hay otro tema Que es el Híjole, un tema muy Las relaciones entre parejas Las relaciones entre parejas Así como que Son novios Se llevan bien Estamos a todo dar Y como que Pues, ¿sabes qué? Vamos a unirnos A casarnos Vamos a romper con todo esto O sea, con toda esta bonita relación Porque el matrimonio es eso ¿O no, burro? Sí O sea, es que vamos a todo dar Estamos a todo dar con la relación ¿Verdad? No es algo personal, burro No es nada Buenas tardes, muchachas Guapísimas Noches Bueno, tardes, noches Buenos días No creo que haya necesidad De tocar ciertos temas Estos puntos Pero mira Hay unas preguntas En el matrimonio Que son unas preguntas Como la pregunta Con trampa Muy bien Te dejo para que no repiques Se escuchó pero sabroso Y me dolió Yo no sé Por qué las damas Y yo sé que aquí hay A mi lado Muy guapas, por cierto Que por qué hacen preguntas En el matrimonio Preguntas trampas A mí mi mujer me hace Preguntas trampas ¿Por qué? Me hace una Por ejemplo Ey, ya viste a Jimena Las boobies que se puso Ahí empiezas a contestar Viene un dilema El no, no Si, sí ¿No? Es con la cabeza O sea, ¿qué le dices? Si le dices que sí Hay problema Si le dices que no Hay bronca Se te mete el espíritu De Sammy Si, no Sí, sí Sí, sí O sea, dices ¿Qué hago? ¿Qué dices? Y optas así como por salir Yo no sé, por ejemplo Cuando sales Y que vas rumbo Que dices Vieja, ahorita vengo Agarras tu carro Te vas Y en ese momento Pones tu GPS Pues para ir a algún lugar ¿Por qué los GPS Son españoles? Esa es otra pregunta existencial Muy buena Pues se vuelta En la difurcación Compare, no terminamos La primaria, güey No sabes que es difurcación O sea Exacto No, dices, güey Ah, perdón Me fregué a varios Ingeniero físico Matemático soy, güey Sí, 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 sí No terminaste ni la prepa Y eso porque no había varilla Ni cemento O sea, mira Es en serio Yo siento que deberían De ponerle la voz Dependiendo del estado Por ejemplo Aquí en Nuevo León ¿Qué onda? ¿Una carnilla o qué? O sea, el GPS que te dijera ¿A poco no estaría chido? Dale vuelta aquí, compá A la derecha, compá A la derecha, compá Ah, estaría genial Aguas, atrás Una camioneta negra Bien, pero negra Mamalona Aguas, aguas Y culo No le da eso O sea, que te dijera eso El GPS ¿A poco no estaría chido? O sea, yo siento que O que le digas a No sé, en México Chale, chale Ya te la sabes Dale vuelta a la derecha ¿No? O sea, ¿a poco no estaría genial? No sé Ya te la sabes Compa, ¿dónde? Dale la vuelta, carnal ¿No? Bueno, qué difurcación O ponerle ahí A ver, GPS Llévame donde hay chicas De la vida galante ¿No? Y dice ¿Ya cómo la quieres, compá? Porque hay de 8 mil 10 mil, 15 mil Y 30 mil La chica No, hombre Yo traigo un quinientón Hombre Con 500 mejor No, sácate con 500 No, tú te quedas pensando ¿Qué? Lo está mojando de tu babosada Oye Pero imagínate 500 No, no Mejor voy Agarras y llegas por tu mujer La subes ¿No? La subes a tu carro Vieja, vamos a cenar Pues traigo 500 baros Y sales a cenar Unos tacos ¿No? Le vas a cenar Y ya que prendes Dice el jefe No, hombre Vas a agarrar cualquier garraleta Ya que ve a tu mujer Ya ves, te dije O sea Ese es el problema Cuando el matrimonio Es bonito Yo siempre lo he dicho Pero el ajeno El ajeno El ajeno El matrimonio es bonito El ajeno El otro día yo estaba regando El césped Allá afuera de mi casa Allá en San Pedro Espérame 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 Es una calle Que está en García Ahí vive Y Y entonces En García ni hay agua En Allende Bueno, vamos a decir Que vivo en Allende Entonces En Allende No, estaba yo fuera de mi casa Barriendo La verdad Porque ni pasto tengo Estaba yo barriendo Y mi mujer me pega O sea Le digo ¿Por qué me pegas? De la nada Llegó y me pegó Le dije Mira al vecino Mira cómo toca la vecina Mira cómo la agarra Mira cómo la caricia Mira qué hermosos besos Mira hasta las nolgos ¿Por qué tú no haces eso? Y pues yo no conozco a esa señora O sea Preséntamela Y tal vez Así es que yo siento que Casados aquí Nomás uno levantó la mano Camarógrafos Casados Ah, ¿cuánto menso vino? En seis mil amigos No, es que Deberían de enseñar el anillo Deberían de enseñar el anillo Carola Enseñen el anillo Ay, iniciamos Esto es Vámonos riendo Porque de aquel lado Pues ya están Todos los compañeros Porque Vénganse chicas Qué bonito Aquí comenzamos Este programa Es cosas Vamos Todo de dentro Vámonos riendo Venga chicos Vamos ahora Así empezamos Familia hermosa Allá en casa Y compañeros Antes de presentarnos Vieron un QR Apareciendo en pantalla Lo vieron ahorita en pantalla Si vieron ese QR Resulta que Pues están Estas hermosuras De chicas Sin ofender A nuestras hermosuras Que es caro Nelly Day Y también Silexa Usted no la conoce Pero también Gracias por la hermosura Ahí está Al aire ese QR Resulta que tenemos Un sketch Que se llama La terrible corte ¿Estamos? La terrible corte Y en esa terrible corte Pues nada más Tenemos una polisexy Que es mi queridísima Day Nelly Y Day también Pero nosotros Lo que queremos Es incorporar a una de ellas Y usted En su celular Pues vote A quien le gustaría Que fuera La próxima Polisexy Ahí están las cuatro Las dos Fer La China Y Yuli También Ahí están Las cuatro A ver Voten Quien quisiera Que fuera La polisexy próxima ¿Sí? A nadie de dos Juliana Es Juliana Es Juliana Fanny Fanny Presenta cada una Para que las vean Que las presenten Y nuestra belleza También Tiene color Este Serio Que la quiero mucho Caro corazón Fuerte el aplauso Para mi comadre ¡Venga, caro! ¡Venga, carito! ¡Venga, carito! ¡Guau! Buenas noches, compañeros Oye, sí que hay De dónde escoger Ah, ya te entendí Ah, es que mi mujer Cuando la meto a comprar ropa Sale y dice No sé qué escoger Pues tú, Lili ¿Tú sí sabes? Sí, sí Carito Te haces Nelly Berlina ¡Bravo! Está más guapísima El programa Ella es Lili Berlina ¡Bravo! ¿Tú qué onda, Lili? ¿Tú qué onda? Pues todo bien Aquí escogiendo A estas nuevas chicas Que no se pueden llamar La polisexy Pero sí la poli La poli Exactamente Pues ya sabes La nueva poli Y mira nada más La nueva poli Este La nueva poli Sexy O la nueva polisexy 2 Polisexy 3 Polisexy 4 O la nueva policía Es que no puedo decir Otra palabra Cachonda no puedo decir No, cachochona No, no, no Cachuchona Cachichurris Cachichurris La policía de Cachichurris O sexy En fin Está otra vez Está de regreso Que me da mucho gusto A todos Porque andaba de vacaciones Gracias, gracias Tú no, güey No, no Estoy hablando De esta hermosura De mujer Eso Que ahorita ¡Venga, Derry! ¡Felicidades! ¡Derry! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, Derry! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Derry! ¡Venga, Derry! ¿Qué onda, Derry? ¿Cómo estás? Ven para acá Muy bien Muy contenta No me acordaba Que te extrañaba tanto Yo sé Gracias por los mensajitos Que me enviaste ¿Qué te mandó? No, o sea Me escribía todos los días Te extraño cuando regresas A ver, pero Pero No se ve esa reconciliación ¿Cuál reconciliación? Bueno, ese Este nuevo reencuentro Que se note que se extrañaron A ver Arriba, Salud Eh, ay, burro Eh, si te extrañé Se nota Te extrañé todas las noches Un beso al burro Beso al burro Me acordaba Un beso No 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 Dey, dey Dey, dey Es que, ¿cómo se dice? Es que se dobla toda No sé si fuiste a Venezuela A Colombia o a la Ciudad de México Saludos a todos los amigos De la Ciudad de México Eh, eh No se nota Bueno, un abrazo Porque tenía mucho Que no la veía Le mando un brazo Y yo Dame, no Así no ¿Qué? Así no ¿Cómo que me das? ¿Qué? Tienes que llevar Y arrimársela A ver ¿Qué tal si ella No es lo que busca? No Mira Así nunca Así nunca Así nunca Así nunca Vas a mojar la brocha ¿Qué crees? Sí, es cierto Ay, la otra Dice Sí, es cierto Oye Ok, está bien Te tengo una pregunta A ver si te dice sí o no Esa es la contestación Que le queremos Estamos con la idea De conseguirle una chica al burro Porque Hacerle un reality Estamos planeando No sale porque es tímido Te late, no te late Te gusta la idea Te palpita O quieres participar también Yo quiero participar ¿Qué tal? ¡Eso! ¿Sientes algo por el burro? Dile que sí Claro Sí Claro A ver Pero sin mentiras Ok Sin mentiras Sin mentiras Porque Luego empieza la realidad Porque uno luego se ilusiona Y tiene uno corazón de pollo Aunque sea burro Mira, luego dicen Oye, me vienes a echar mentiras a mí Si yo estudié con Pinocho Exactamente No, las mentiras son buenas Oye, ¿quién ha mentido? Alex Santillano Estás allá atrás Oye, no dices nada No, yo me encanta el chisme Yo entré más lejos Y el chisme más sabroso ¿Qué es, güey? ¿Cuál está el esprisilando? No No Pensó que se me ha cortado el pelo No es Eh, Santillano ¿Qué onda? ¿Has mentido alguna vez, güey? Ay, canijos Creo que todos los fines de semana Miento, compadre ¿Eh? Todos los fines de semana Miento ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que Pues desde que uno se casa Tiene que mentirle a los amigos De que pues Ay, no puedo salir Porque ando Ando echando mecánica Y uno anda barriendo No, compadre Pues es que Uno también Tiene que echarle ganas Tiene que tener uno valor A poco Espérame, espérame Muchachas ¿A poco un hombre mandilón No es antojable? Más sabroso ¿A poco no? O sea, que esté lavando los plantas así Aquí hay unos cuantos Ay, qué sabroso Y de repente ¿Y de repente ¿Y de repente un higradón? Órale Pero entalga Que estaba en la arena Y exprimiendo así Imagínate Esprimiendo así Y lo saben chicas Lo saben Todo Imagínate A Santillano Lavando los trastes En tanga amarilla Ay, no En tanga rosa Va a parecer chocotorro Amarilla con café Amarilla con café O sea, ya nació el santecito Mi querísima Caro ¿Y tú qué onda, carito? Se ve que traes una finta de mentiras La verdad Yo casi nunca he hecho mentiras Ni la piadosa Bueno, sí, la verdad Ni mentiras piadosas El fin de semana Dije que me iba a ir con mis amigas Pero no me fui No fui con mis amigas ¿Cuándo fuiste? Vamos allá ¿A dónde? ¿Con quién te fuiste? ¿A dónde? Allá, payasito ¿Y traca? O sea, que hicieran algo Pues sí Sí, fui allá Allá donde se faltan los El perdedor de los topos No, no traes video No traes nada Ajá Ájale 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 Tiene enfermo el vato Perdón Van los chicos guapos Así ¿Qué tienen? Los chicos guapos Sí son gays ¿No? No, pero pues como quiera Tienen café Habemos unos que no Ay, mi tío O sea, que no son guapos Pero no son gays Ahora que nos fuimos a McAllen Sí Entonces, pues queríamos ahí Como que la Y le Había muchos muchachos así Como que eran pobres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traían un calzoncito Bien chiquitito Ay, Dios Y yo, ay, pobrecito Pero de aquí estaba grande Sí, uf Y de aquí estaba bien chiquito Y la arrastraba Era comediante el vato ¿Era segura? Pobrecito La verdad no No era comediante Sí, estaba en cine estudios Pero no Sí Pregaste a varios Les dimos para que se compraran Unos teques Ay, qué pobrecito ¿Verdad que sí? Qué buen corazón tiene De hecho, mi hermana Carola También andaba con nosotras No, 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 que te pregunten, hermana Ay, perdón Ya andábamos allá Pero que nadie sepa Ay, mendiga Y Lace ¿Dade? ¿Mentirosa? Pues, a veces ¿A veces? ¿Qué has mentido? ¿Dónde has echado mentiras? Son mentiras piadosas A veces digo que voy a dormir Y me voy Ay, donde los chicos También Es que me has perdido Un lugar que queda por allá Como por el centro Hay un choro de chatos Porque también Dicen Dicen A nosotros no nos crean Pero dicen que Donde una chica De un nombre muy peculiar Goza Así se llama Sara Y goza En la primera esquina En la primera esquina Yo tengo que confesar Que si una vez Una vez Dije una mentira ¿Cuál? 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 Una vez No tapes allá a la güereja Perdón, güereja Perdón, perdón Maledocado Bueno Está bien Ahí donde está Una vez Una mentira ¿Quién te entiende, hijo? Aquí mero Aquí, hermano No te preocupes Aquí está por la güera Ponte atrás, hombre Una vez Confieso Ante todo el público Y ante Dios Todopoderoso Que una sola vez Eché una mentira ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Acepto Ya, hombre Acepto Acepto No fue No Esta no fue Acepto Fue otra Fue otra Que decía que hasta la muerte Fue otra Una vez Aquí en el estudio Todo el mundo Me echó la culpa Y yo dije Que yo no fui Y sí había sido yo Ajá Un pedillo Que me aventé Una cosita de nada Una cosita de nada Fue Para empezar Y sabemos que tienes Una cosita de nada Y yo les dije Que nomás había sido Un pedillo La mentira fue Que llegué al baño Y comprobé Que fue diferente Y dije Ah, caray Alcanzó a salir Se asomó El sello Mira, mira la cara Mira la ensaya Se asomó el sello Quedó marcado el calzón No, burro, burro Ya, muy favor No, el burro no Ya, ya Mira cola Estabas viendo Que todo lo que tenga que ver Con eso Le provoca Se llaman heces fecales No, pero las Pero hay veces Que siempre provoca Así, ay, muy rico Si la habitación No huele a ¿Qué? Si la Si la ¿Qué? Me chupó el burro Me chupó el burro No es cierto No es cierto Fue la mano Oye, por eso burro El grupo Rocker Te compuso Una canción Exclusiva Para ti Muchas gracias Mis hermanos De Rocker Ranger Tóquenla Tóquenla Para que sepan El burro apestoso El burro apestoso El burro apestoso El burro apestoso Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Yo creo Que está mal la canción Porque Quieren decir Quieren decir El burro precioso Y se escucha Al aire apestoso Vamos a ir a un corte comercial Y después también hay que Preguntarle Después a las chicas ¿Quién les gustaría Que fuera la próxima poli? Aquí Junto con todas las polis Que ya tenemos Que son estas hermosuras Vamos a una pausa Vótenle Voten, voten Ahí están ¿Por quién van a votar? Por mí Por mí, dice Vamos a una pausa Adelante Rocker Rangers Venga Así es, amigos Y confirmo Confirmo Si usted ha hecho Una mentirita piadosa Mándenos también Mensaje para saber Y confirmo que sí Que el burro Es un poco apestoso Y que sí Se echa Unos cuantos polis Pero regresamos No me le cambie Regresamos con muchísimo más Aquí Vamos, no riendo Live show Con mis copas De Rocker Rangers Vámonos Regresamos Súper rapidísimo Dale, mueva Regresamos con más Y ya estamos de regreso Mi gente Y por supuesto Con la sección Que les está encantando Mi gente Y en Casinda El duelo de chistes Ya está aquí Para hacerlo reír Y gracias por estar En su preferencia Síganos en todas Las redes sociales Espero por lo pronto Nava Y mis chicas guapas Adelante Oigan Que usted nos pueda mandar Su chiste Su saludo Su chiste No más de 20 segundos Su chiste No más de 20 segundos Ahí está apareciendo En pantalla El whatsapp Luego Manden su chiste Y nosotros Lo vamos a escuchar Aquí Échenme unos ¿Qué pasó? O sea Que me avienten Unos chistecitos Ah Ok Perdón Ok Vamos a hablar más claro Porque a veces Las cosas se malinterpretan Y por eso Rego Ah Está desierto Oye No te regañan la china No 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 Ah Ya 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 Ok Bueno Ahí está el whatsapp Ahí está el whatsapp Regresemos al tema Al tema del whatsapp Manden su chiste No más de 20 segundos Y también su saludo Y lo vamos a decir Sale Y que les parece Ya lo dijo Silexa Pues vamos a un duelo de chistes Ándale Vámonos al duelo de chistes Venga señores Reves Mariscos Y cortes Presenta Señoras y señoros Estamos en el duelo de chistes Señoras y señoros Estamos en el duelo de chistes Me le echa el chorro de ganas Con incundia Con incundia Ya está De este lado un equipo Y de este lado el otro equipo Mira señor Bien Ahí queremos ir a nomás Está Linduras O Lindoro Pura chulada Menos los vatos Ahora Bueno digo pues oye Señores señores San Pérez ¿Empezamos? ¿Empezamos? Venga Vuelo de chistes Venga muchachos Empezamos con ustedes Oye tantos amigos platicando Y uno le dice al otro ¿Qué crees? Hasta que por fin le toqué ¡Pfour de chiste! A mí me dice la cocaracha La copara Hablando de dos amigos Estaban dos amigos Que acababan de salir De un anexo Estaban guardados ¿Verdad? Porque pues ya sabes Y luego se toparon la semana Le dice, ¿qué onda compadre? ¿Cómo anda? Dijo, pues, bien, dijo, oiga Me da pena, pero, ¿cómo decirme presto unos 200 pesillos? Dijo, ¿pa' qué los quiere? Dijo, me da pena Compadre, usted siempre ha sido objetivo conmigo ¿Pa' qué los quiere? Me da pena, a ver, déjese de cosas y vaya al punto Pa' eso los quiero Bueno ¿Dónde dispara esta madre? Mi hermana ¿Cómo de que no? Adelante con su chiste Qué bueno que es de memoria Una pregunta Adelante Una pregunta ¿Ustedes saben por qué una persona murió en el cine? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vio el tráiler El que sigue, adelante Habiendo zombies contando chistes Y son bien chistosos Muy bien, excelente Ah, siguiente ronda Mira, muy bien Mira, qué bonito se le ve el pelo así como de chunqui Adelante Venga su chiste Oiga, ¿ustedes saben por qué los patos no tienen amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy antipáticos ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? ¿Ustedes saben o no? No El delfín Ahí está Venga, voy contigo Dos güeras Güelo de güeras Güelo de güeras Ustedes saben qué hace Qué hace una vaca muy pensativa ¿Qué hace? Una vaca muy pensativa ¿Qué hace? Le eche concentrada ¿Ustedes saben qué hace una vaca en el baño? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué hace? Ya, ya Bueno, están en una escena del crimen Ajá Es una... Un matrimonio Ok Entonces le preguntan A la esposa ¿Qué fue? ¿De qué murió su esposo? Ajá Le dicen envenenamiento ¿Envenenamiento? Dicen, pero se ve muy golpeado Dice... ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Ay, es que no se lo quería tomar Ajá Adelante, venga Ahí tú ya traes Melón ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué? 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 Duelo de chistes Duelo de chistes No duelo de leperadas ¡No! ¡Eres lo fuerte! Señor productor Se lo juro que hoy sí No voy a ser tan corriente Dice al productor Que sí te da chance Ambe Gracias productor Bonito, hermoso Adelante Para ti Está Venga Este, Melón y Melames Fueron a una clase de buceo Ajá Ok Melón Nadaba por la orillita Y Melames Lo profundo Ahí te va mi caro Adelante la contestación del duelo Venga Tú sabes que este es el duelo Ajá ¿Tú sabes en qué se parece Un huevo Un avión Y un tornillo? Ah caray ¿En qué? No sé ¿En qué? En que el huevo Y el avión Se estrella Ajá Y el tornillo Pregúntame Sí, sí, sí ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Te lo acabó en el fundador Muchachas ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? ¡Qué bueno! ¿Ustedes saben cuál es la diferencia De un huevo rojo A un huevo normal? ¿Cuál? El huevo rojo El que te ha rascado ¿Por qué el burro Es el único mamífero ponzoñoso? Ah caray ¿Por qué? Porque nadie le aguanta un piquete Habla del burro animal No del burro humano Que no tienes nada de humano Tú también Resulta que había una viejita De 100 años Una viejita de 100 años Y se le pareció un genio Y le dice Le concedo tres deseos Porque cumplió 100 años Y dice la viejita ¡Quiero tener 20! ¿Cómo le dijo? ¡Quiero tener 20! Quiero tener 20 años Y tener un cuerpazo No como las muchachas Se vámonos riendo ¡Oye, oye, oye! Así dijo la viejita Así dijo la viejita ¿Qué más decía la viejita? Compañero Ya comió No, no, no Entonces le dice Ok Quiero que mi casa Se convierta en una mansión Enorme y hermosa Muy bien Otra Y mi gato Quiero que mi gato Sea el príncipe Más hermoso Más hermoso del mundo Concedido ¡Pum! Y de repente aparece ¡No! ¡Qué hermosa! La viejita cuerpazo La mansión El príncipe No se diga Nada más ¡Guay! Dice el príncipe ¿Y no te arrepientes De Acapulco? Imagínate, brother Que le mando un saludo De Acapulco Y también de Sinaloa O sea La mera, mera crema De los mariscos Está en Reves Reves Estamos en Villas La Puerta Ahí en Santa Catarina Esa plaza está Muy amplia O sea Incluso por el estacionamiento Y de igual manera Está aclimatado O sea Se la va a pasar Muy, muy, muy bien Y comer delicioso Si dice Que vio Vámonos riendo Le dan un descuento Y un regalito Diciendo que vieron Vámonos riendo ¿Sale? Con Navarrete Comedy Ya está Reves Mariscos y cortes Hermana Tú bueno ¿Qué, Pancho? Échale Quiero hacerles una pregunta ¿Qué pasa si meto Un libro Guinness En la licuadora? Ah, caray ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben qué pasa? ¿Se rompe? No ¿Qué? Vato Todos los récords ¡Ah! Bien, bien Adelante Señor cara rara Estaban en una escuela Hablando ¿Por qué cara rara? No puede decir nada malo Hablando de escuela Y así Estaban en la escuela Y los niños Y le dice la maestra Niños, díganme ¿Cuál es el animal Más pequeño del mundo? ¿Qué? Y dijo una Maestra yo A ver, Martita El zancudo El zancudo Puede ser Y lo Puede decir Ya nada Yo creo que ella gana Yo maestra yo ¿Cuál? Dijo el mosquito El que se le mete Aquí a las vacas Así Dijo Pero el nombre El nombre Dame el nombre Así nomás Dijo Ese se llama Feferefe Feferefe Y todos Ándale Ok Bueno Pues ya Si no hay más nada Y en eso El pepito Pues trae yo A ver Algo más pequeño Que el feferefe Dijo Sí El fifirifi Y ese ¿Cuál es? Dijo Es el que se le mete En el feferefe Al fofuru Muy bien Ah, ya llegó Lo del feferefe ¿Qué? Oye Perdón Dame una ¿Qué? Yo hago con mi feferefe Lo que yo quiera Ustedes saben ¿Qué le dice Un pato A otro pato? ¿Qué le dice? Estamos empatados ¡Ay! Tiene diez Tiene diez Me gustó Tiene puro pato Adelante Los hippies No orinan Los hippies No orinan Los hippies No orinan Porque ellos Hacen pis Nada más Para los que saben inglés No, all right All right All right Ya vino la gringa La gringa Burro Kiss my pinga now Chúpame Cállate Adelante Disculpe Pelotas Es este Maldición Es grosería No, no ¿Pelotas? Chúpame las pelotas Perdón ¿Tienes muchas pelotas? A tu abuelo Ustedes saben ¿Cuál es el colmo De un calvo? ¿El colmo De un calvo? Sí ¿Cuál? Que tiene ideas Muy descabelladas Con el titular De este programa No van a estar hablando Ok Adelante Chica Chistosa A Juanito Le dice la maestra Juanito ¿Querías si te estuvieras Ahogando en la piscina? ¿Qué? Y Juanito le responde Me pondría a llorar mucho Para desahogarme ¿Qué? ¿Te gustó mucho o qué? No, me dolió La pretoca Ay, perdón Voy para este lado Adelante Vámonos Venga El Duval Duvali Mira Cuadro Perdón Adelante Mejor A mí no me gusta Que me digan así El Gin Gin Pues yo estoy triste Porque yo soy morena Porque estoy Color así Como color Es cartón Es color humilde Es cartón mojado Hola Hola Cuando estaba chiquita Me decían así Tú como quieras Te ves guapísima Así como estás O sea, tienes un color humilde Pero te ves guapa La raza de bronce Mira ¿Sabes cómo sería Una noche con luna? Ajá Bueno, pero ¿verdad que soy albina? Sí ¿Tú más bien albina? Sí Gracias En África Mira, no te preocupes Ella también tiene descendencia africana Yo la veo y la más morena Mira, chécate No, pero ella tiene Ella tiene descendencia africana ¿Sí? Tiene la raíz negra ¡Ah! ¡Sí! Ahora sí, adelante Ya Venga, venga Ah, este Melón y Melames Hombre, no me chico Por eso no te vienes tan vieja Venga, venga Sí, Melón y Melames Fueron, este Padrinos de boda Ajá Este Melón llevó las arras Y Melames 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 Ay, no, ni siquiera Venga, Fanny Venga, Fanny Espérate Espérate La contestación del duelo Ándale Ándale, Morena Venga Un hombre llega a su casa Y encuentra a su mujer en la cama con otro Ajá Furioso, saca una pistola Y le dispara a la mante Entonces la mujer le dice Si sigues así Vas a quedar sin amigos ¿Ya son las doce o qué? Déjenme la cara Es que este es para la cara Esto es para la cara Te la voy a contestar ¿A quién? Ya es bueno Ya es bueno Adelante Espérate, caro ¿Tú sabes cuál es la única serpiente en el mundo que tiene pies? Ah, caramba ¿Cuál es? ¿Por qué te ríes, loco? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La víbora patudón? ¿Qué te ríes, loco? ¿Qué te ríes, loco? Caro Ya le he entendido ¡Censurado! No, ya no vega que me ha entendido ¡Lárgate de aquí, vete para atrás! ¡No, qué me contaste! Esta de qué fue me rey, la sacaron A ver, pues fíjate que Melón y Melámez fueron a la frutería, Melón compró la sandía y Melámez la papaya. ¡Dios! ¡Venga, venga! Llámame, hermana, llámame para eso. Le encanta tallar las pelucas. Oye, ¿tú sabes cuál es el pájaro que se orina en las patas de los tigres? No. El pájaro me agarras. ¿Tú sabes cuál es el pájaro que hace vivir en los asadores? ¿Cuál? El pájaro me abrazas. ¿Sabes cuál es el pájaro que se orina en el manicomio? ¿Cuál? El pájaro me alocas. ¿Tú sabes cuál es el pájaro que mea en las placas de los carros? No. ¿El pájaro me aplacas? ¿Tú sabes cuál es el pájaro que se orina en las ballenas asesina? No. El pájaro me ahorcas. ¿Tú sabes cuál es el pájaro que mea en el maíz? No. ¿El pájaro que mamáis? ¿Tú sabes? Ah, concierto. ¿Sabes cuál es el pájaro matemático? ¿Cuál? Que me sumas. ¿Cuál es el pájaro que se orina en los establos? ¿Cuál? ¿Cuál es el pájaro que se orina en los establos? El pájaro me atrancas. Ya, adelante tú. ¿Y el pájaro que se orina con las marías que venden en las cruceras? ¿El pájaro que mamarías? ¿Tú sabes qué, güey? Esto fue... Esto fue... ¡Duelo del chiste! ¡Reves! Mariscos y Cortes presentó... Oigan, pues después de estos pájaros... Vamos, no le vaya a cambiar. Estamos en Vámonos Riendo. Recuerde, tenemos QR, tenemos Whatsapp. Así es que vámonos. Vámonos con Q... Aquí iba a decir el QR. Vámonos con... No, que rengue. Vámonos con QR. Y así es, mi querido Nava. Vámonos a una pausita súper rapidísimo. Recordando de la raza que mande ahí con el QR. ¿Quién quiere que sea la nueva poli? Para que nos digan ahí en la racita. Vámonos Whatsapp también, por supuesto. No nos tardamos. Regresamos aquí en Vámonos Riendo Night Show. Venga, no nos tardamos. El terrible juez de la terrible corte va a resolver un terrible caso. Adelante, señor juez. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, secretaria? Secretaria. Ay, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Oiga, dígame, ¿y cómo amaneció el día de hoy? Fíjate que ando, me siento muy mal, ando todo congestionado y traigo las vidas del intestino también tapadas. Oiga, me dijeron por ahí porque hablé con su doctor y me dijo que traía las vidas respiratorias y las vidas digestivas tapadas y llenas de moco. ¿Por qué anda usted de metiche hablándole a mi doctor? Porque somos muy buenos amigos y tenemos muy buena relación. Por eso, pero ustedes siempre, ya me han dicho varias veces, varias personas, que usted es muy metiche, anda preguntando todo lo mío. Gracias, ya tienes a ver, de cuca, de lotra, de las cucas que me soplo. Yo le cuido a su repertorio de chicas. Pues más te vale, más te vale, eso es bueno, ¿eh? Te voy a poner, te voy a montar 500 pesos al mes. Ya me debe bastante si lo requiere. Oiga, ¿y el doctor no le dio un diagnóstico completo? No, fíjate que me duele todavía la nariz y eso. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? La nariz. Y eso, y eso. No, para eso no tengo algo que decirle. ¿Qué me está comiendo usted? Pero para lo de arriba, yo le tengo una receta sin medicina. Ay, ¿cuál es esa? Pues póngale un semáforo en medio. ¿Cómo que un semáforo? Sí, pues para que ya no se, las vías ya no se cuatro a pie y ya no esté congestionado. ¡Fluidito la cosa! ¡Fluidito la cosa! Póngase 500 pesos de multa por andar faltándole el respeto a su señor padre, la autoridad. ¿Ok? Ya mejor platíqueme, ¿cuál es el caso el día de hoy? Oiga, déjeme, me voy a primero a, porque tengo que escribir, ¿verdad? Mire. ¿Te echaste un pedo? No, en la puerta ya. Adelante. Pues fíjese que tengo una demanda a un lechero por vender leche adulterada. Hágame el favor. No me digas, eso está prohibido. Bastante. Y la verdad es que el problema es bastante grave, más de lo que usted cree. Pues pásame a todos los implicados en este adultericidio, en este lechiricidio. Siempre la riegan en el título. Con ustedes, los esposos, por supuesto, que ya han venido con bastantes problemas. Laura Lapotranca y Lindoro. Adelante, por favor. Adelante, bienvenidos, bienvenidos acá con el señor juez. ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Se me antojaron unas mollejas! ¡A mí unos huevos estrellados! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¿Ellos son alguien más implicado? Claro, la otra parte que ya usted, ya mire, ya lo conocemos, ya lo tenemos, ya nos tiene hasta acá y pues es cuate, pero pues se meten muchos problemas, ¿verdad? Es el señor Lucho Portuano, alias El Caguas. ¡A la reja! ¡A la reja! ¡Éfoli! ¡A la reja! ¡Cállese la boca! ¡Vaya caminando! ¡Époli! ¡Qué rima! ¡Sí me la bañé! ¡Qué rima! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡Oiga, poli! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡Más respeto a la autoridad! ¿Qué rima? A ver, dígame, ¿qué rima con rima? ¿Qué rima con rima? ¿Qué es eso? ¿No sabe qué rima con rima? O sea, ¿qué puede rimar con rima? Ah, chis, no. La abuela de su prima. Ponga de 500 pesos en multa por el flamero. No, es que estoy aprendiendo a rimar, jefe. A ver, póngame algo con algo, de lo que usted quiera. A ver, con indio. ¿Eh? Con indio. ¿Que le rime algo con indio? Rímame algo con indio. ¿Y se lo rimo qué? ¿Cómo que sí se lo rimo? No, no rima. ¿Que si se lo rimo qué? ¿Me perdona usted en caso de que yo sea culpable? Ándale, ándale. Ay, indio, indio. Lo perdono con indio. Indio, indio, ahorita se lo digo, ahorita. Haga el caso mientras, ahorita se lo digo. ¿Usted es el lechero? No, ¿qué voy a hacer yo el lechero, hombre? Al contrario, si tengo que demandar este... Ah, pues se le ve la finta de lechero. ¿Usted es la lechera? No, no. Bueno, de vez en cuando me ordeña, va. Sí, yo le doy sus ordeñadas a mi marido. Sí, disculpe, yo pensé que era lechero por la finta que trae y usted por la presentación de dos galones. Muy buena, señor juez. Vamos, muy buena. Hágase para allá, chihuahua. Por las ubras. Cállate. Póngale 500 pesos de multa por grosero. Es presentación de tetrapá. No, no. Es que se me pusieron así, por la leche. No me diga. ¡Saco! ¡Metele, secretaria! ¡Sacame, lechero! Ya, hombre, te andas metiendo en puro. ¡Póngale, patrón! ¡Póngale, patrón! ¡Eh, silencio! ¡Adelante, tú! Yo estaba flaco para empezar. ¿Qué onda? Me tomé esa leche y me tripó así todo. Ajá. Igual a mi vieja. Usted también se le... ¿Me trae angina de pecho? Yo la tenía así, pero mire cómo se me pusieron por toda la leche que me tragué. Antes de tomarse la leche, estaba más chichón yo. Antes de tomarse la leche, yo estaba más chichón. O sea, ¿y tú piensas que le echas algo a la leche? Sí, dile de los gatos. Sí, tengo dos gatos. ¿Eh? Jelo y Kitty. Ajá. Y se me están muriendo porque se tragaron la leche que este señor nos dio. Yo tengo un miedo ahí. Ajá. Si un gato muere. ¡Óyame! ¡Póngale a otros queridos pasos de multa! ¡Pero tu agua es el vinagre, güey! ¡Eh, espérame! Yo estoy del gato. Si un gato muere... A ver, a ver, ¿dónde está el problema? ¿El problema tú tienes? Mire, ¿usted cree que son los únicos clientes que tengo? Ah, sí, tiene muchos. Yo, yo... ¿Tiene vacas? Eh... ¡Ay! Yo tengo... ¡Ah! Yo tengo 60 clientes. ¿Tienes 60 clientes? Por lo tanto, esta demanda no procede, señor. Espérate, espérate, espérate. ¿Tienes 60 clientes? ¿Cuántas vacas tienes? No, ninguna. ¿No tienes vacas? No, es que la leche me la... Es que el negocio es de mi mamita. Ok. ¿Cuántos litros de leche recibes al día para 60 gentes? Mi mamá... Para 60... Es que me manda... Me manda dos litros. Mi mamá me manda dos litros de leche. ¿Dos litros de leche? Para 60 personas está adulterada. Le echa agua a la leche. No, no, porque eso es delito. Sí, es delito. Se le daría, apúntale. No, si yo le echar agua a la leche es anticonstitucional. ¿Y lo que tú haces qué es? Si le echo la leche al agua. Dame revolvito de todo. Espérate, a ver, espérate. Se le cayó... Se le cayó una tecla. Se le cayó una tecla. No, no es bien. ¿De quién son? Usted nunca tenía teclas. De manera que usted le echa la leche al agua. Así es. Es lo mismo y es delito. No, es lo mismo. No es delito. Sí, es lo mismo y sí es delito. Y voy a dictar sentencia si no me hizo la rima. Ah, la tengo la rima. Adelante. No, ahí va. Se equivocó y dijo rindió. Por querer decir rindió. Y yo constante por el indio. Y si yo hiciera la rima. Le acabo de cerrar la lechería y se va una semana detenido. Entonces no cumple con usted, me dejo que si la hayes en la boca. Vámonos todos. Yo no voy a empezar a pegar porque vamos arreglando de la leche. En serio. Vamos a finalizar porque ya casi nos vamos. Esperando estar de nuevo en su preferencia. Por lo pronto se quedan con todo el elenco. Le vámonos riendo, no hay show. Así que adelante, mi querido Navarrete. Cuéntanos. Gracias, Ilexa. Bueno, una mala noticia. Ya. Ya nos vamos. Ya se acabó. Ya se acabó el programa. Rocker Rangers. Pueden localizarlos en sus redes sociales. Rocker Rangers. En Instagram, rockerangers.rangers. Quiero mandar un saludo enorme a Impacto Creativo. Les mando un abrazo. ¿Qué pasó el burro? ¿A quién se le cayó el burro, güey? ¿A quién se le cayó el burro, güey? ¿A quién se le cayó el burro? Ahí está apareciendo en pantalla tanto teléfonos como Facebook, 81-15-17-6467. Estamos ubicados en Plaza Paseo 727, la matriz Plaza Paseo 727 en Escobedo, Nuevo León. Ahí estamos, segundo piso, saliendo del elevador, a un lado de un salón infantil. Ahí estamos. Hacemos eventos a beneficio. Y este sábado 17, cumplimos cinco añotes en Navarretes, Guadalupe. Cinco añotes. Y lo vamos a festejar en grande. Ahí vamos a estar presentándonos. Y ya vienen los nueve añotes de Navarretes, Escobedo. Así es que vamos a tener mucha fiesta en Navarretes. Ya lo sabe, 81-15-17-6467. También para las contrataciones de su servidor en el show. Ya nos vamos. Gracias a todos, burro, a las chicas, no le vaya a cambiar. Estamos en Televisa Monterrey. Rockerangers. Venga, vamos a tocar. Ya nos vamos. Así es, mi gente bonita. Nos vemos a la próxima. Mismo ahora, mismo canal. Por supuesto, aquí. ¡Vámonos viendo Navarretes Show! ¡Rockerangers, vámonos!